Hola Morsifan, ¿cómo están? Yo soy Virria Vidente y te voy a presentar los horóscopos semanales. Pero antes voy a mandar saludos para el espacio de Titi, también para Jugando con Casimeritos, Fernanda y Amigos, ¡saludos! Y este pastel de cumpleaños es para Humberto Hernández, espero te la pases genial, ¡te queremos! Es un video dedicado para diviértete con Vale, Aries, número de la suerte el 23, querido Aries, este día estará cargado de diferentes energías, en los equipos de trabajo te veo siendo el líder, aunque haya quien no le guste, tu poder de convencimiento hará que se te abran muchas puertas de éxito, tendrás una sorpresa inesperada si no es que ya la tuviste, Combina el amor al arte con tus tareas diarias, en el amor te veo estable, pero eso sí, no vayas a pelear con tus papás o familia, pues eso te restará éxito, en tu salud, ten cuidado con los cambios de clima, y como plus, tienes un enamorado secreto, ¡oh my god! Tauro, tu número de la suerte el 12, ¿cómo has estado querido Tauro? Sé que hace unos días o semanas la has pasado un poco mal, pues aunque tus decisiones han sido las correctas, has tenido altibajos con los otros signos, Así que te sugiero que sigas tu camino y no caigas en provocaciones, en el amor tus amigos cercanos te quieren invitar a una fiesta o para que seas parte de algún equipo, en la salud vas muy bien, pero no abuses, y como plus, es el momento de tomar decisiones Géminis, tu número de la suerte el 17, querido Géminis, el terreno se pinta bien, eso quiere decir que todo va conforme tu plan, los astros se alinean para que se cumplan tus sueños, Si tienes hermanos o hermanas, no dejes que la relación se enfríe, pues ellos son parte de ti, de tu pilar, y si los excluyes de tu vida, no habrá esa armonía ni tampoco se cumplirán tus planes, En el trabajo o en la escuela te llegará una buena oportunidad, así que piénsale si la vas a aprovechar o desaprovechar, En la salud, siento que te vas a enfermar por tus bajas defensas, en el amor, abraza mucho a tus pimpollos, Y como plus, no dejes que te mangoneen, cáncer, tu número de la suerte el 20, querido cáncer, has estado dejando tu salud a un lado, Veo una baja en tu condición física, así que te sugiero que dejes eso que te está bloqueando, Pues sinceramente no quiero que te enfermes, piensas mucho en tu trabajo, a lo mejor lo has estado descuidando por otras situaciones, Tratarás de salir del hoyo y lo lograrás antes de que se acabe este mes, que sinceramente no ha sido el tuyo, Pues diversas alineaciones de los astros se han cruzado para bloquear ese éxito que tanto buscas, No te me pongas preocupado pues abril ya será un mes más liviano, Estás en un momento de transición, así que enfócate por favor, En el amor, trata de no pelear con los amigos y si ya eres más agradecito con la familia, Y como plus, sal de la rutina una vez al día, porfa, Leo, tu número de la suerte el 19, querido Leo, estos días has tenido muchos anhelos, sueños, más que los demás meses, Así que te invito a tratar de que se cumplan, Pues si piensas que solitos se cumplirán, estás en un error, porque si tú no los buscas, estos no llegarán, Y si no actúas pronto, estos llegarán hasta final de año, pero no llegarán completos, Tus ánimos son buenos, tienen la inteligencia que muchos quisieran tener, así que toma más fuerza y avanza al éxito, En la salud, no te confíes de tu buena racha, ya que en la escuela o trabajo, habrá quien esté enfermo y te contagie, En el amor, no se te olviden tus mascotas, y si no tienes, deberías de tener una si te dan permiso, Y como plus, primero la familia, Virgo, tu número de la suerte el 13, querido Virgo, tu necesidad de sobresalir, hace que trates de ser el centro de atención siempre, Pero aguas, porque no siempre es bueno, ya que le quitas protagonismo a los demás, Y esa vibra que te dejan, no es para nada buena, Si bien es cierto que eres muy querido y amado por tus amigos y familia, No te aproveches de eso, para solucionar todo lo que desees, Así que trabaja para que lo que consigas, también hayas tenido participación en eso, En el amor, tienes mucho cariño de todos, y en la salud, te veo de 10, Y como plus, sé agradecido, Libra, tu número de la suerte el 30, Querido Libra, has estado recordando a tus viejos amigos, Hasta tus amores y ya eres más grande, Tienes ganas de comprar algo, no sé si sea un juguete o una casa, En caso de que seas mayor, Si tus papás te pueden comprar ese juguete, serás el más feliz, Y en caso de que seas grande, y tengas esa posibilidad de adquirir algún bien, Hazlo, pues este es el momento, En el amor te veo confundido, pues no sabes si has hecho las cosas bien, Ya sea en la relación con tus amigos o con tu pareja, si ya eres grande, En la salud estás súper bien, Y como plus, valora lo que tienes, Escorpión, tu número de la suerte el 10, Querido Scorpio, eres el más honesto, condescendiente con los demás, Pero a veces te olvidas de ti por estar en la causa, Así que te pido, recupera tu causa, recupérate a ti mismo, Y cuando ya te hayas estabilizado emocionalmente, Puedes regresar a ayudar a quien más lo necesite, Y como agradecimiento a tu bondad, El divino te tiene preparado algo muy especial para ti, En el amor, emprendes una nueva amistad, En la salud, debes ejercitarte, Ya que si estás pasado de peso, eso te hará muy mal, Y si estás muy delgado, así harás mayor condición física, Y como plus, duerme más y menos fiestas, Sagitario, tu número de la suerte el 41, Querido Sagitario, eres de un carácter un tanto explosivo, Pero de metas fijas, Te gusta la lectura, y eres excelente orador, O sea, sabes usar bien el habla, Estos días, te va a hacer bien estar al aire libre, En contacto con la naturaleza, Te gustan las amistades largas, Tú no te andas con rodeos, Siempre vas directo al grano, Tuviste un sueño hace unos días, Y no sabes qué significa, Pero no te preocupes, Yo siento que son buenos presagios, Te gustan las aventuras, Pero ten cuidado de no lastimarte, En alguno de esos momentos de diversión, De salud estás bien, Y en el amor, siempre tienes muchas amistades, Y como plus, salen oportunidades, Así que habrá que tomar decisiones, Capricornio, tu número de la suerte el 5, Querido Capricornio, Estás en el momento exacto de tu vida, Donde llega el éxito que tanto has estado buscando, Has tenido altibajos, Ya sea por enfermedad, O con las relaciones con las personas, Te veo ahorita en la cima, Solo falta que no pierdas el piso, Y conserves ese carácter tan amigable, Que te caracteriza, A veces si eres explosivo, Así que ten cuidado de lo que dices, Porque puedes herir a más de un corazón, De salud te recomiendo hacer yoga, O algún deporte, Donde tengas contacto con tu chi, El poder divino te ayudará, En este nuevo comienzo, En el amor te veo nostálgico, Pero continúa súper bien, Y como plus, No te dejes engañar, O sea, No dejes que te bajen la luna y las estrellas, Acuario, Tu número de la suerte el 3, Querido Acuario, De pensamiento selecto, De buenos modales, Y muy centrado, Hasta puedes llegar a ser frío y calculador, Sé que tienes una meta, Y no vas a parar hasta que se vea cumplida, Has luchado por ello toda la vida, A lo mejor traes arrastrando esa meta, Desde hace muchas vidas, Tu carácter un tanto frío, Lo demuestras bien, Pero a las personas que realmente consideras parte de tu círculo de amistad y familiar, Das todo lo que tienes en el corazón, A veces te cuesta aceptar que las cosas no son como tú las piensas, Pero te dejes ir que los acuarios así son, Testarudos pero con un gran corazón, Eres fuerte, Con muchas habilidades, Y eso es lo que más te ayuda para crecer, En la salud te puedes enfermar, Así que ten cuidado con los cambios de clima, En el amor no te claves con lo mismo de siempre, Y como plus, Aceptar no significa debilidad, Pisces, Tu número de suerte es 16, Querido Pisces, Sin duda, Eres el más pero más relajado de todo el Zodíaco, Has tenido buenos y malos días, Y a veces piensas que solo a ti te pasa, Pero no es por ti, Es que las estrellas no se han alineado como debería de ser, Pero en unos días se van a alinear, Y va a empezar a llegar el éxito que tanto buscas, Y ahora sí mi querido Pisces, Vas a despegar, Esos baches, Esos problemas que te acongojaban se van, Solo no pierdas el rumbo, Eres muy querido y lo sabes, Tienes demasiadas amistades, Y todos te adoran, En tu cumpleaños la pasaste seguramente genial, En la salud, Ya saliste de la enfermedad, Ahora enfócate en hacer ejercicio, Y como plus, Libérate de la mala energía tomando el sol, Y ahora sí Morsifan, Me despido, Esperando de corazón, Que te hayan encantado los horóscopos semanales, Yo les digo semanales, Pero saldrán cada 15 días, Pues la predicción dura ese tiempo, Ahora sí me despido, Te quiero mil, Y nunca dejes de soñar, Besos, Subtitulado por Jnkoil,